Este vídeo está patrocinado por iSkysoft que nos va a permitir hacer varias cosas con sólo una aplicación editar PDFs desde inicio hasta avanzado también convertir archivos para que no pierdas ningún tipo de calidad y editar vídeo, que muchos de vosotros seguro que os pueden ir súper bien además de eso también tenéis más cositas para transferir archivos al teléfono os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis saber un poquito más de iSkysoft ¡Hola Bodoques! ¡Hola Bodoques! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos con vosotros todo el día ¿Qué tal? Bueno, hoy es martes, martes 1 de agosto, ya hemos comenzado agosto El mes de tu cumpleaños Sí, de nuestras vacaciones Hemos estado esta mañana que desayunando así a nuestro antojo Tengo la mesa llena de cosas, hay que aprovechar que no está mal el padre Si viniera la virtud y viera todo lo que tengo aquí, madre mía Tengo toda la mesa llena de cosas, que en verdad, a ver, esto es lo normal para nosotras pero para ella, ¿no? No Ella tiene que tenerlo todo súper recogido Pero mirad, 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 todo lo que tengo por aquí Churri, mira, dime que no me está quedando bonito Sí Estoy haciendo un tracking para cada día poner los suscriptores que tenemos Enana y Bane Anda ¿Qué te parece? Muy bien Y así todos los meses, después del mes voy a hacer el tracking Y me estoy muriendo de calor y quiero ir a tirarme ya a la piscina Vamos ya, espérate que les enseñe un momento Cómo está quedando mi pequeña, mi pequeño bullet Mirad Todo esto lo he hecho con plantillitas, no os creáis que tengo yo esta letra maravillosa Algún día puede que sí Estos son los calendarios, aquí pretendo poner fotos y cosas Este es el flutter log, que es cuando quiero poner que en un mes hay tal cosa tal día Pues esto es como un poco a futuro, dejarlo plasmado Y ya comienza agosto y empezamos con el tracking de Youtube Y después ya vamos a empezar con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Así, si os dais cuenta, esto lo he subrayado con un bolígrafo que me ha traspapelado muchísimo aquí Pero bueno, el resto tampoco es que se note mucho Así pasa un poco pero no me importa Así que se vea un poquito la parte trasera porque como uso rotuladores y cosas y tal Pero bueno, todos estos dibujos sí los he hecho Yo me he fijado en una web de Youtube que poco a poco te va diciendo cómo se hacen Y bueno, un poco para decoración pues no está mal Así que ahí va mi pequeña bullet journal Algún día le explicaré para qué significa Haré un vídeo y enseñaré ya cuando lo tenga un poco más avanzado ¿A que me está quedando bonita el churri? Sí, mi mamá ¿A que está sorprendida de lo bonita que me está quedando? Sí, para ser la primera Sí, mira qué bonita el churri, mira Esto es del 2018 y esto del 2017 Muy bien ¿Has visto? Soy una artista en el fondo Soy una artista Estoy mandando una foto a Jesseli Porque le estoy dando envidia con mi bullet journal Le estoy dando envidia, le estoy mandando fotitos de lo bien que me está quedando esta mañana ¿Bodoquitos? ¿Se lo puedo enseñar a los bodoquitos? ¿Otra vez? Sí, porque ha avanzado, ha hecho cosas nuevas Mi churri está toda la mañana haciendo la cosa esa de su... ¿qué? Bullet journal Bullet journal ese Y ha hecho ya todo el mes de agosto Bueno, no sé si todo, pero ha avanzado No es todo el mes porque como no es una agenda Depende del día, si el día le estás dedicando más tiempo o no Pues es más grande o menos grande Entonces he hecho el tracker de Youtube Que es para llevar un seguimiento de los seguidores que vamos ganando en Ana y Bane Y el total final de mes Y luego he escrito el martes 1 A ver lo que tengo que completarlo hoy Y he puesto una foto de mi churri mía Que nos la hicimos con esta super cámara Que os voy a dejar abajo En la descripción el enlace por si os la queréis comprar Mirad que fotos más chulas nos hicimos ayer Con Susi y su churri Bueno, y me eché también con mi mom Que también las colocaréis Mirad Nos podemos hacer fotitos de 4 Esta sería un poco oscura Y esta con mi mom Entonces esto lleva pegatinas Y lo puedes pegar donde tú quieres Y los papeles son baratos Vamos a bañarnos ya por tercera vez chula Sí, vamos a bañarnos ¿Qué hora es? No lo sé, como las 2 A las 3 No tengo ni hambre A las 3, ¿sí es hora no? 3 y media Sí, así que vamos a bañarnos Vamos a bañar un ratito Y a ver si después de bañarnos Cuando nos chequemos Grabamos algún video Venga, vale Aprovechamos el vlog también Para responder 2 o 3 preguntas y respuestas De estas Vale Aprovechamos y respondemos preguntas y respuestas Venga Nos bañamos y volvemos Gracias que le ha ido una evaporada a mi papi Ay, manjar de Dios el rompón Primera pregunta Germán González nos dice ¿Tienen planes de visitar Nueva York? No veas ahí arriba, churri No, estoy mirando ahí No es verdad Estoy viendo tus ojos Entonces tú estás mirando arriba Yo sí Yo no ¿Tienen planes de visitar Nueva York? No Yo sí tengo planes, churri No a corto plazo, pero sí, me encanta Sabes que es una ciudad que me llama mucho la atención A ver, tenemos la esperanza Eso no es un plan Es una esperanza Sí, es un No, necesitamos dinero, ya está Es dinero Necesitas 3.000 euros mínimo para ir a Nueva York Entonces pues queremos ir Pero tenemos que tener mucho dinero Y como tenemos muchas cosas pendientes Antes que eso Pues lo veo de momento poco factible Pero vamos, que no me quiero morir sin haber vierto a Nueva York Eso seguro Espero que eso responda tu pregunta El bar de la serie de Friends Muchas cosas bonitas en Nueva York Muchísimas cosas Pregunta de Angélica Sánchez Pregunta Dice ¿En algún momento, Ana, le has dicho a Vane que sí Cuando en realidad has querido decir que no? Y luego hay otra que dice ¿Y Vane, en algún momento le has dicho a Ana que no Cuando en verdad querías decir que sí? Vale, voy a empezar yo contestando, ¿vale? Yo a Vane en algún momento le he dicho que sí, claro En plan Cariño ¿Te apetece que saquemos a los perritos a pasear? Sí Y en verdad no Y así pues algunas cosas, ¿no? Pues son cosas que sabes que tienes que hacer Pero que en verdad no te apetece Y tú alguna vez me has dicho que no Cuando en verdad querías decir que sí Eso es más difícil Creo que no Cuando quieres decir que sí, dices que sí Claro Es que al revés es más fácil Que pase, pero De la otra manera, ¿no? Ah, hay otra pregunta Que dicen que cada cuánto nos bañamos Porque se ve que nos ven pintas de cochina o algo Pero vamos, yo soy súper limpia En invierno Me baño dos veces al día ¿Vale? Me baño por la mañana Y cuando vuelvo al trabajo otra vez Que me gusta estar en casa, recién bañar Con mi pijama puesto ¿Y en verano me puedo bañar? Bañada Ah En verano me puedo bañar o duchar Que nosotras más bien nos duchamos Aunque sea una bañera Me puedo duchar como tres o cuatro Depende del calor que haga Y pasa que como tenemos el aire acondicionado Normalmente antes del trabajo o después del trabajo Pero hay días que incluso vas al trabajo Vuelves, te has duchado dos veces Y luego sacas a los perros a pasear Y dices que has duchado otra vez Porque te has dado la del señor allá abajo A eso me ducho yo Yo como mínimo una vez al día Que es lo que se tiene que bañar la gente normal Dice una vez que dijeron que su casa era hermosa Y que no quisieran dejarla Si se van a Granada ¿La van a despegar del edificio? Joder, vaya pregunta Sí, nos vamos a mudar con todo y el piso Sí, estaría bien No, a mí que mi casa Como es mi primera casa sola Con mi churri Sin mis padres Y con mi perrito gatito Es un cariño especial que le tengo Además de que tenemos unos caseros que son súper buenos Y que la casa grande Y no sé Lo único que no me gusta quizá un poco es la zona Porque no es una de las zonas más bonitas del pueblo Pero la casa me encanta Por dentro Le añadiría Pues que tuviéramos patio O sea que fuera una casa en plan casa Más que un piso Eso ya no sería un piso Sería una casa Entonces El día de mañana si me mudo de ciudad Pues lógicamente Me tendría que cambiar de casa Mucho Obviamente La cosa es que nos va a costar Nos va a costar trabajo salir de la casa Por todo lo que acaba de decir Ana Tiene Siempre va a ser especial Y nos va a costar trabajo Pero Va a llegar el día Si o si Vamos Yo lo tengo súper claro Y hablando de Granada Nos vamos en unos días A Granada Sí Bueno una semana y pico Más o menos A terminar nuestras vacaciones por todo lo alto Tomando cervecita Alhambra Y tapitas de Granada Que son una maravilla Y bueno Hasta aquí preguntas y respuestas mini de hoy La próxima vez Están muy atentos a Instagram Porque normalmente en Instagram Story Sí que preguntamos cosas Para utilizarlas para vídeos Entonces están muy atentos Porque usamos todas las redes sociales Para compaginar YouTube Y bueno Llega el momento de hacer la cena churri ¿No me das beso? Venga